¿Alguna vez habéis imaginado dejarlo todo atrás, y escapar a una playa paradisíaca sin tener que volver? Rob y yo dimos el gran paso. Gracias a la flexibilidad de nuestro trabajo, reservamos un vuelo solo de ida a Seychelles, y así comenzó nuestra aventura. Nos dimos un mes para explorar las islas de Seychelles, pero tuvimos que hacer números y buscar las opciones de viaje más asequibles, debido a los altos costos del lugar. Así que nos pusimos manos a la obra, y buscamos en Booking el alojamiento más baratito que encontráramos. Aterrizamos en Mae, ya que había mejores vuelos, pero optamos por establecer nuestra base en la isla de Braslin, y desde allí movernos en ferry. Nada más aterrizar, nos tocó negociar arduamente el precio del taxi, ya que resultó bastante caro. Mae es la isla más grande de Seychelles, y aquí se encuentra la capital, Victoria. Un hecho curioso sobre la ciudad de Victoria, es que es una de las capitales más pequeñas del mundo. Se puede recorrer fácilmente a pie en muy poco tiempo, y solo cuenta con un semáforo en toda su extensión. Sería un error subestimar su encanto, porque aunque sea pequeñita, su arquitectura colonial y los mercados locales le dan un color especial. Este fue nuestro hogar durante las primeras noches, una casita en medio de la montaña con piscina y unas vistas sorprendentes. Mae es pura subida y bajada, te reta con sus cuestas, pero te premia con vistas especiales. Nos desplazábamos en autobús, ya que había bastante variedad de líneas, aunque en ciertas franjas horarias la frecuencia no es muy alta. Eso sí, agárrate fuerte porque los conductores van a toda velocidad como si estuvieran en una carrera. Íbamos camino a la playa de Bobalón cuando desde el autobús vimos una pequeña cala desierta. Así que en la siguiente parada, nos bajamos y nos aventuramos entre la vegetación para llegar a ese rincón escondido y disfrutar de nuestra propia playa privada por un rato. En nuestra aventura en Seychelles, nos sorprendió gratamente lo común que era encontrar sitios así, playas desiertas sin una sola persona a la vista. Nos sentimos como si estuviéramos en nuestro propio paraíso privado, disfrutando de la tranquilidad y la belleza natural en su máxima expresión. Tras esta parada improvisada, continuamos nuestro camino hacia Bobalón. Su fama no nos defraudó, es un auténtico paraíso, con palmeras y aguas cristalinas por doquier. Nos despedimos temporalmente de May, porque teníamos planeado volver al final de nuestro viaje. Y ahora, ponemos rumbo hacia Praslin. Siento mucho decepcionaros, pero esta lujosa mansión que estáis viendo, no es la casa que alquilamos. Nuestro presupuesto nos daba para una modesta casita colonial en la montaña. Y venía con mascota incluida. Pero, ¿quién necesita una mansión, teniendo tanta belleza a nuestro alrededor en Seychelles? A tan solo media hora caminando desde nuestra casa, teníamos la maravillosa playa de Côte d'Or a nuestra disposición. Côte d'Or tiene alrededor de 3 kilómetros de extensión. Además de ser un lugar perfecto para descansar y nadar, esta playa también ofrece oportunidades para practicar deportes acuáticos como el snorkel, y también es el punto de salida de muchas excursiones en barco, y otras actividades como el paracaidismo. En Praslin, no encontrarás grandes complejos hoteleros, sino más bien pequeños hoteles y casas en alquiler que te ofrecen una experiencia más auténtica. En la playa, hay pocos restaurantes locales, pero abundan los sitios de comida para llevar, lo que te permite disfrutar de la deliciosa comida criolla en cualquier lugar que elijas. Debido a la escasa contaminación lumínica, en las noches despejadas se pueden apreciar las estrellas de una manera asombrosa. Si todo lo que habíamos visto hasta entonces nos había parecido increíble, Ansi Orjet fue la verdadera guinda del pastel. Quedamos completamente boquiabiertos al contemplar ese turqués tan intenso de las aguas, y las imponentes rocas de Ansi Orjet. Parecía como si estuviéramos dentro de una foto retocada con Photoshop, pero era totalmente real. Muchas playas en Seychelles son áreas de reproducción de tiburones, lo que hace que sea habitual ver a las crías acercarse a la orilla. Ansi Orjet tiene un aforo limitado, para preservar su belleza natural y proteger la vida silvestre que la habita. Para poder acceder a la playa de forma gratuita, es necesario enviar un correo al Hotel Canstens Lemuria y reservar tu visita. Una vez confirmada la reserva, en el día acordado deberás presentarte en un control donde verificarán que estás acreditado para ingresar. Sin dudas, no podemos dejar de mencionar otra maravilla que nos dejó sin palabras, Anslacio, ubicada en la parte norte de la isla. Como en muchos lugares de Seychelles, preparaos para una pequeña aventura antes de llegar a esta maravillosa playa. Si decidís ir caminando, os espera una empinada subida por una montaña, pero os aseguro que el esfuerzo valdrá la pena. Después de disfrutar de un almuerzo rápido a base de sabrosa fruta tropical, estamos listos para seguir con la siguiente parada. No queremos ser repetitivos, pero Anslablag es otra maravilla más que añadimos a nuestra lista de favoritos. Una vez más, hemos fortalecido nuestros glúteos, escalando una empinada cuesta y atravesando la exuberante selva. Menos mal que tuvimos suerte, y en el camino de vuelta, unos obreros se ofrecieron a llevarnos en la parte trasera de su furgoneta. No es todo oro lo que reluce, y también hay tormentas en el paraíso. En nuestro mes en Seychelles no han faltado los días nublados y con lluvia. Pero es importante mantener una actitud positiva y seguir disfrutando del viaje. Esos días también tienen su encanto y pueden ofrecer experiencias únicas, como caminar bajo la lluvia y ver cómo la naturaleza se renueva. Llegamos a la pequeña isla de la Dic con un ferry, que salió del puerto de Praslin, y aquí alquilamos una habitación en otra casa típica seychellense. ¡Qué bienvenida más especial! Apenas dejamos nuestras mochilas en la habitación y nos cruzamos con las dueñas de esta isla, las tortugas gigantes. Estos majestuosos y amigables seres, nos recibieron con su gracia y tranquilidad, como si supieran que estábamos ansiosos por conocerlas. La mayoría de las tortugas gigantes se encuentran en el Parque Union State, donde tienen su hábitat protegido. Sin embargo, es muy fácil verlas por las calles o cerca de las playas en la Dic. Lo que viene ahora, es una aventura tragicómica. Manuela y yo empezamos el día con el firme propósito de llegar a la playa más bonita de la Dic, y para ello debemos recorrer un camino en medio de la selva que nos llevará alrededor de 3 horas. La primera parte del camino está bien señalizada con carteles, pero luego llegamos a un punto donde la selva se hace más frondosa, y nos advierten que a partir de ese punto es recomendable dejarse acompañar por un guía. Muy propio de nosotros dos, decidimos seguir solos, y la aventura en medio de la selva empieza a complicarse. Los mapas descargados en el móvil comienzan a fallar, y los senderos se vuelven cada vez más difíciles. En un intento de trepar una ropa, sufro una caída y me hago una herida en la pierna. A pesar de ese pequeño accidente, seguimos adelante con nuestra aventura y llegamos a una pequeña playita desierta, donde pudimos parar a descansar y darnos un baño. Ahora llega la sorpresa más impactante, mientras estábamos en la orilla, con el agua apenas llegándolos a la rodilla, nos dimos cuenta de que las que nadaban entre nuestras piernas eran nada menos que crías de tiburón. La mayoría de las crías de tiburón son inofensivas para los seres humanos, y no representan un peligro. Aún así, optamos por bañarnos con conciencia y precaución, manteniendo una distancia respetuosa y evitando cualquier comportamiento que pudiese alterar su hábitat natural. Seguimos con nuestro plan de llegar a la playa más bonita de Sechels. Y después de otro par de horas de caminata, lo conseguimos. Pero ahí nos enfrentamos al verdadero problema. Nos encontramos en la hermosa playa de Ansours de Argent, pero estábamos solos e incomunicados. No podíamos volver por donde habíamos venido, porque iba a anochecer dentro de pocas horas, y tampoco podíamos llegar a la playa más cercana por mar, porque había subido mucho la marea, cubriendo el sendero que teníamos pensado coger. Justo cuando parecía que teníamos que pasar la noche en la playa, vimos la lancha de un pescador y nos pusimos a gritar para llamar su atención. Nuestra suerte cambió en ese preciso momento, ya que el pescador nos escuchó y nos ofreció su ayuda. Este amable hombre, nos rescató y nos llevó hasta el pueblo más cercano, desde donde pudimos encontrar una forma de volver a casa. ¡Suscríbete al canal! De los casi 50 países que hemos estado en el mundo, creo que ninguno nos regaló tantas emociones, a veces encontradas, como Seychelles. Esperamos os haya gustado nuestro vídeo y que nos apoyéis a crecer cada vez más con nuestra comunidad de viajeros. Os leemos en los comentarios.